hola chicas hola chicos hoy vamos a probar un chocolate aquí que me dicen que es sumamente delicioso porque he traído del campo ese cacao entonces vamos a verificar el precio vamos a verificar el precio todo la calidad y todo entonces ven acompáñame entonces como le decía chicas este chocolate me dicen que es buenísimo porque he traído del campo entonces vamos a probar la calidad el precio y todo lo demás así que me acompañan pero entonces queda una cuadrita más adelante como unos como una cuadra bien bien alante pero la cámara está enfocando otra cosa entonces bien ellos venden todo venden en chocolate de leche venden chocolate de chipita de todo entonces vamos a ver qué encontramos así que corte 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 hola chicas mire aquí estamos en el lugar donde preparan los chocolates que venden ya los chocolates ya listo me dicen que también puedes hacer tu propio chocolate y como una pequeña así como fábrica que tú puedes hacer tu chocolate o sea lo puedes hacer en barra y también venden supuestamente chocolates orgánicos sin azúcar y sin nada de colorante en nada de eso entonces mire aquí está entonces yo voy a esperar que lo abran para comprar el chocolate verificamos los precios verificamos todo entonces vemos la calidad si valió la pena o no valió la pena así que nos vemos para un próximo vídeo vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo no recuerdo. Pudo haber sido este, ¿eh? Sí, sí. O más coco. No, más coco no, porque ya dicen que tienen un libre. No, 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 no. ¿Uno puede hacer el tour a esta hora? Sí. Sí. Aunque seamos solo nosotros dos. Sí, pero no pueden estar grabando aquí adentro, sino pueden grabar aquí. Ok, afuera se puede, el tour. O sea, en ambos lugares no se puede. No sé qué más, ¿cuántos tienes? No sé qué más, ¿cuántos tienes? Sí. Sí. No sé qué más. una foto una foto ahora vamos a verlo un saludo